Vale chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Tengo noticias del History Event de Dragon Adventus Ya fueron confirmados los minijuegos para el nuevo mapa También fueron confirmados la cantidad de personas que podrán obtener el aranga Así que vamos a ir a la Wikipedia El Ictia ya ha confirmado todo Básicamente ya tiene todo preparado Mañana sale el evento, o creo que hoy, no lo sé, puede que sea esta noche Vamos aquí a History Event, que fue actualizado hace 3 horas Y ya está todo aquí confirmado, vale chicos Así que les voy a mostrar aquí Vale, aquí ya les dije que la cantidad de jugadores que pueden obtener Madre mía con esta página que se me vuelve loca La cantidad de jugadores que pueden obtener el aranga Es entre 5.000 y 10.000 jugadores solamente pueden obtener el aranga Y puedes obtener un máximo de 2 de ellos ¿Qué quiere decir esto? Que seremos varios los que podemos obtener Obtener Ay, se me fue Bueno, que seremos varios los que podemos obtener el conejo Pero cuando llegue a esa cantidad limitada Ya nadie lo va a poder conseguir ¿Qué les iba a decir? Esto es una pequeña alarma para mí Porque primero Hay minijuegos que no van a ser fáciles Y aquí ya están confirmados Los premios del mundo del Easter World Serán los recursos de ese mundo Puede ser un huevo de Un huevo de De pascua El que da el aranga O la poción de Sakura El resto ya se sabe Aquí están ya los minijuegos confirmados Freestag O sea Las personas que son elegidas Y las personas que andan alrededor Serán congeladas en chocolate O sea Es como un juego al azar Si tú entras a este minijuego Ponle Eres el elegido junto con otros más No se sabe cuántos jugadores Se podrán entrar en cada minijuego Serán congelados Con chocolate al azar Y solamente uno puede ganar En cada minijuego Solamente puede haber un solo ganador Pequeño Egg Hunt Encuentra y colecta los huevos En los puntos Posiblemente la persona Con más puntos Sea el que gane el premio Ese también Los primeros dos suenan fáciles Pero atención Cuidadito aquí Dragon Kittich Un Un tipo de huevo Volará Alrededor del mapa Y la persona Que logre Agarrar ese huevo Ganará Y obtendrá El premio ¿Qué quiere decir? No sé si han visto la película De Harry Potter Pero al final Yo tenía razón Y es que será similar Tenemos que perseguir el huevo Solo que en vez de escobas Serán dragones Utilizar el dragón Más rápido Y lograr intentar Agarrar ese huevo volado Ojito con este Muerte de dragones Este sí Este sí que es PVP Así que cuidadito con este No pierdes Los ítems que tú tienes Obviamente ¿Pero qué es esto? Básicamente tienes que ir Matando a todos los rivales A todos los restos de usuarios Que estén dentro del minijuego El último que queda con vida Es el que va a ganar Carrera de dragones Bueno Esto creo que ya lo conocemos Muchísimos Que básicamente Se trata de Volar con nuestros dragones Recomiendo utilizar el más rápido Atravesando un tipo de anillos Anillos que andan flotando Por ahí Y el primero en llegar a la meta Ganará Típico Y básicamente aquí explica Los cuatro Son cuatro minijuegos Que habrán en este mapa Y aquí como pueden ver Y aquí como pueden ver Está la El panel En donde están los Los minijuegos El primero Que sería el juego del chocolate Tienes que tener suerte De no ser congelado El segundo Que es la carrera El tercero Es el del Atrapar el huevo A este volador Que incluso se ve Que tiene alas Esto lo vi En uno de los streams De Eritia Y el cuatro Que se trata de Básicamente Atrapar Buscar unos huevos Por todo el mapa Información Bueno Esto básicamente Ya lo tienen que Editar Porque ya fue calculado Que Entre cinco mil Y diez mil jugadores Podrán solamente Obtener el aranga Así que hay que ser Súper Súper Rápidos Yo no tengo espacio Así que Solamente voy a poder Solo Obtener un solo Aranga Por ahora Ya he dicho Varias veces De que necesito Ayuda Para obtener Más dinero Pero bueno Básicamente Yo estoy Haciéndolo sola Porque No son muchos Los que me están Llevando Y aquí dice Los usuarios Podrán obtener Un máximo De dos arangas Esto quiere decir Que solamente Puedes obtener Dos de ellos No puedes obtener Más No que No hagan el ridículo Como en el El evento De San Valentín Que la mayoría Que ya tenía El dragón Seguía buscando Los dragones Y mucha gente Se quedó sin él Por culpa De esos usuarios El Skirix Ya fue Liberado En la primer Parte del evento Aviso Aparentemente El Skirix No lo vas a Obtener De este huevo Así que No se preocupen Del huevo De De Pascua No obtendrás Otro tipo De dragón Solamente Obtendrás El Skirix El Laranga Madre mía Que se me lían Las palabras Aquí se ve mucha gente Pidiendo Pidiendo Los servidores VIP Y yo Voy a pedirlos También ¿Por qué? Porque si alguien Puede reactivar Uno de los servidores VIP Y somos varios Que sean Mis amigos Obvio Probablemente Le pida A el Terlier De Egon Que reactive Su servidor VIP Si es que puede Para que Yo Y otros Usuarios Podamos Ir A conseguir Tranquilamente Los dragones O sea ¿Qué puede decir esto? Que Si somos amigos Básicamente No te tendrás Que pelear Con todo el mundo Y Fácilmente Podrás obtener Más rápido El Laranga En fin Esto es Toda la información Ya relevada Revelada Perdón Dicho Toda la información Revelada Del Hyster Event Que comenzará Mañana O esta misma noche No lo sé Ahorita lo irá Confirmar Así que Nada chicos Espero que les haya gustado Este video Preparen Esos dragones Los dragones Más fuertes Que tengan Los dragones Más rápidos Intenten Conseguir Su Aranga Y Mucha suerte A todos Mucha suerte Para mis amigos Mucha suerte Para los suscriptores Mucha suerte Para mí Para conseguir Este tan Buscado Dragón Que quiere Todo el mundo Así que Nada chicos Danle like Suscríbanse Y compartan el video Si les ha gustado Y nos veremos En otro próximo video Hasta la siguiente Bye bye Bye